¿No te das cuenta? ¿Vas a ser papá? ¿Qué? Nelly Camacho, ¿estás de acuerdo con este matrimonio? Yo pensé que sí quería. Lo siento, papá. Mi mamá ya dijo lo que pensaba. Y no está de acuerdo. Ya, ya, ya. Entonces, tenemos las cosas bien claras. Entonces, mejor dejemos esto antes que un fantasma maligno se cuele. Tengo plata. Estoy mal. Tengo que pagar el instituto de mi hija. Tengo un montón de cuentas. Tú también necesitas. Y me he dado cuenta que por acá no hay otro car wash. Así que podemos implementarlo en tu taller que está lindísimo. ¿Qué te parece? Contaron que también es la torrante. Ahora se quiere levantar un restaurante. Quiere la corporación y vivir en la mansión. Vamos a rematarlo recordando su canción. Vamos a rematar a la... Amore, tú eres Dimon. Quiero pedir además algo para tomar. Un trago. El más fuerte que tengas. ¿No te parece un poco temprano para tomar? El trago es para ti. Yo no me voy a sentar contigo. Deberías. Jimmy, si te estoy pidiendo tanta comida es porque ahora como por dos. ¿No te das cuenta? Vas a ser papá. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.